Tengo terminada la vareca, está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipo a quien no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la vista vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor, es mejor marchar No nos hace falta la gente, vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipo a quien no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la vista vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la vista vendrá a buscar Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la vista vendrá a buscar Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul